Ok, entonces, bueno, hoy es nuestra segunda clase de literatura, ok, y vamos a ver lo que es el texto, ¿sí? Bueno. Vamos a comenzar con propiedades del texto. Las propiedades del texto es, todo texto debe de tener un propósito, ok, tiene que ser adecuado, o, bueno, su propiedad es la adecuación, tiene que ser cabal, ok, un texto tiene que ser cabal, que tenga cabalidad, coherencia, organización textual y disposición espacial, ok, y eso es muy importante. Básicamente, para que se pueda hacer un texto como tal, tiene que cumplir todas, ¿sí? Para poderlo llamar texto, si no, nada más se quedaría como una oración, ok. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es un texto? ¿Por qué no les puse en este caso qué es un texto? Porque ustedes ya tienen que saber lo que es un texto o para qué sirve un texto. Un texto lo vamos a usar para dar a comunicar algo. ¿Cómo puede ser este texto? El texto, como normalmente lo conocemos, puede ser visual, o sea, escrito, ok, o que el texto, o también un texto puede ser por medio del audio, ok. Un audio también puede ser un texto. Eso es muy, muy importante. Ok, ¿ya terminaron de copiar? Bien. Bueno. Ok, entonces, primero tenemos el propósito. ¿Qué es propósito? Como ya sabemos y como es el propósito de todo, siempre va a tener una intención. Nuestro propósito de estar en este curso, de estar tomando dos horas diarias, practicando, haciendo tareas, haciendo exámenes, es quedarnos en la universidad que queremos, que en este caso es logna. Ok, entonces, el propósito del texto es la intención determinada, voluntaria y deliberada que tiene el autor para dirigir su obra. Ok, obviamente, cada autor va a tener su propio propósito, dependiendo del género literario, dependiendo de la corriente literaria, ok. Ese va a ser su propósito. Las adecuaciones, o que sea adecuado, ok. ¿A qué nos referimos con que el texto sea adecuado? Que las ideas vayan en función con lo que quiere dar a entender el autor. ¿Sí? Esto no se va a poder llevar a cabo si nuestra intención es quedarnos en la universidad y no estudiamos, ok. Entonces, no se ve. Nuestras ideas o lo que estamos haciendo no va en camino a lo que queremos lograr. ¿Sale? Después tenemos la cabalidad, ok. O que un texto sea cabal. Esto hace referencia a la lógica que tenga el texto, ok. Que las, en este caso, regresando al ejemplo de la universidad, que lo que estemos haciendo vaya conforme o vaya de acuerdo a nuestro objetivo. Ok. Que sea lógico lo que estemos haciendo. Entonces, eso es la cabalidad. Tenemos la coherencia, ¿sí? Que son las ideas y las palabras deben de seguir una secuencia lógica, ok. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a ir empezando poco a poco? Ok. Tenemos que ir en un orden. No podemos empezar tal vez en lo que me comentaban de matemáticas con cálculo. Ustedes ven hasta cálculo diferencial, ¿no? Sí. Entonces, no vamos a empezar luego a ver cálculo diferencial si tal vez tenemos un rezago en problemas anteriores, ¿ok? O en temas anteriores. Todo tiene que ir con un orden. Esa es la coherencia. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? No. Ok. Ustedes me avisan, va. Vale. 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos? Sí. Sí. Ok. Tenemos la organización textual. Básicamente, la organización textual es que tenga todo lo anterior, ¿ok? Si las ideas son ordenadas, si tiene una estructura lógica, ¿ok? Que las ideas son lógicas, que sea un texto sensato, que se llegue a lo que el autor quiere llegar a decir, ¿ok? O que lleguemos que las acciones vayan de acuerdo a, pues vamos a tener la organización textual. O sea, básicamente son todas las anteriores, ¿ok? Si tenemos las cuatro anteriores, vamos a tener la organización textual. Entonces, si nos aprendemos las anteriores cuatro, bueno, ya nos recordamos que la organización textual es la suma de todo. Y tenemos la disposición espacial. La disposición espacial es lo más fácil. Se refiere a que los espacios sean adecuados, las sangrías, las justificaciones, ¿ok? Todo lo que les pedía su maestro, todo lo que les pide su maestro de literatura al hacer un ensayo sobre rayuela o cualquier obra, ¿sí? Texto justificado con interlineado de 1.5 centímetros. Sangría no mayor a 5 centímetros. Todas estas cuestiones, esa es la disposición espacial. Ok, la manera como al publicarlo, como va a estar escrito. Entonces, esto es algo sencillo, las propiedades. Ahora, las propiedades no es un tema, ¿ok? Que traiga muchas preguntas en su examen, ¿sí? De inclusive, hay en áreas o en versiones de exámenes donde les pueden preguntar acerca de esto y en otras donde no. A diferencia de otras preguntas que las vamos a ver, que en todas las áreas y en todas las versiones de examen aparece, este tema a veces viene, a veces no, entonces, pero si nos viene, asegurar la respuesta es algo muy sencillo. ¿Ok? ¿Terminaron de copiar? Sí. Pues vamos con la siguiente. Ahora sí, vamos con nuestro primer tipo de texto. El primer texto que vamos a ver es el texto periodístico. Ahora, el texto periodístico se los pueden preguntar tanto en literatura como en español. ¿Ok? Español tiene mucho que ver o se junta mucho con literatura en algunos temas, principalmente en todo lo que tiene que ver con textos. Entonces, tenemos el texto periodístico. ¿Cuál es su propósito? Tiene por finalidad informar y comentar sobre determinados acontecimientos. Ese es su propósito. Ya habíamos visto que tienen un propósito. Este es el propósito del texto periodístico. ¿Sí? Informar más que nada. Eso es lo que nos quiere, para eso nos va a servir hasta cierto punto. El texto periodístico. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. Cumple la función referencial. Esto muy probablemente, no muy probablemente, lo van a ver en español. ¿Ok? Este, la función referencial, ustedes la han visto desde la secundaria en su clase de español. Desde ahí ustedes han visto la función referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere dar, informar algo de manera objetiva. ¿Ok? Eso no es más que nada la función referencial. Es objetivo, no es nada subjetivo. Lo que único quiere dar a conocer, bueno, es dar a conocer la noticia. Las condiciones que tiene que cumplir el texto periodístico es la veracidad. ¿Ok? Que sea verdad. La actualidad. Las noticias siempre se van relacionando o llevan un orden. Conforme vayan pasando, las van anunciando. ¿Ok? Entonces, tienen que llevar una actualidad. Objetividad, como ya lo habíamos visto, no es nada subjetivo. Todo es dar a conocer. ¿Sí? Tal cual pasaron las cosas. Esa es una de sus condiciones y la exactitud. ¿A qué se refiere con la exactitud? Que te va a responder diferentes preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Ok? Todas estas preguntas se refieren con la exactitud. Tiene que tener todos estos elementos para poder cumplir esta condición. Normalmente, ¿dónde podemos encontrar este tipo de textos? Luego, luego nos viene tal vez a la mente el periódico. ¿Ok? Y sí, fue el principal medio por muchos años. ¿Ahorita ya dónde podemos encontrar un texto periodístico? Bueno, en primera las noticias, ¿no? De la tele. Las noticias por radio. Las noticias por internet. Un blog. ¿Ok? Entonces, ahorita en Twitter, por ejemplo, es de las... Yo creo que es la red social donde más se da a conocer un texto periodístico. ¿Sale? Bueno, los cuestionamientos. Lo que les decía de la exactitud. Vamos a tener la pregunta ¿qué? ¿Qué va a ser el hecho? O el suceso, la acción. ¿Dónde? Obviamente, pues es un lugar, ¿no? ¿Quién es el sujeto que está relacionando? Bueno, el sujeto o los sujetos. Que estén involucrados en la acción. ¿Cuándo nos referimos al tiempo? ¿Cuándo sucedió? Bueno, muchas veces se suele incluir hasta la hora como para ser más exacto. Pero con que tenga el día, ¿ok? Es más que suficiente. El día exacto, ¿ok? No nada más vamos a poner por el mes de febrero de tal año. No. Tiene que ser el día, mes y año. Ya. Si buscan más exactitud van a poner lo que es la hora. Tenemos el cómo, que es la manera en que sucedieron los hechos, los sucesos. Y el por qué es la causa. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió tal, tal acción? ¿Sale? Cuando terminen de copiar, me avisan. Ahora, esta pregunta suele venir en español, más que nada. Les digo, se comparten mucho. En español sí suele venir. Como, ¿qué tipo de respuestas contesta? ¿Ok? El texto periodístico. O les van a poner un pedacito de periódico. Bueno, una noticia, obviamente, en el examen impreso. O simulando. Y que, ¿cuáles son las preguntas que se puede responder con ese tipo de texto? Bueno, con cualquiera de estas. Estas seis. Vamos. Pasamos a la... Ya, pero... Ok. Aquí, dentro de esto, vamos a tener los datos de opinión. Ok. Los datos de opinión. O formatos de opinión. Estas son, por ejemplo, el reportaje. Aquí, deja de ser tan objetivo. Ok. Hagan de cuenta que los formatos de opinión es un subgénero. Ok. Si lo quisiéramos ver así. Más o menos. Aquí, deja de ser tan subjetivo. Y entra un poquito el objetivo. ¿Por qué? Porque el reportero sí te va a dar a conocer las acciones, el día, las mismas preguntas. Pero aparte va a decir lo que él considera desde su punto que lo está viendo. Ok. Entonces, ahí entra un poquito más objetivo. Y bueno, este formato de opinión editorial. Ok. O el formato editorial. Esta pregunta sí ha venido. Y la han preguntado tanto en literatura como en español. Ok. En ambas lo han preguntado. Es un género periodístico que expresa la opinión colectiva del grupo editorial. Ok. Si es un suceso como muy importante que esté ocurriendo, la editorial en grupo va a dar su opinión respecto a lo que está sucediendo. ¿Cómo piensan ellos que se puede solucionar? Para ellos, ¿qué están sintiendo tal vez? Entonces, no va firmado. Eso es algo muy importante. El reportaje va firmado por la persona que lo hizo. Ok. ¿A qué me refiero con firmado? Con su nombre, sus datos. En el formato editorial, ok. No entra, no va firmado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es colectivo. Y no, no. Como dan tal cual su opinión acerca de, directamente. Ok. Pues no, no va firmado. Esta, esta pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha venido mucho. Ok. Muy bien. Bueno, pasamos ahora sí al texto dramático. Esto, por lo regular, sí va a venir tal cual en la parte de literatura. De esto sí viene, ok. De esto mínimo, tengan seguro que va a venir una pregunta, ok. Del texto dramático. Ok. ¿Alguien me puede decir que, que recordamos acerca del texto dramático? ¿Qué era lo dramático? El que se representaba en obras. El que se representa en obras, ok. El que su propósito es justamente ser representado. Para eso es escrito, ok. Entonces, su propósito tenemos, el género dramático tiene como finalidad ser representado. Ok. Ese es su, ese es el propósito. Y esta pregunta, se los, se los puedo jurar, que en la mitad de las versiones, de todas las áreas, va a venir. No les puedo decir que en todas, ok. Pero, sí, en la mitad de las versiones viene esta pregunta. Es una pregunta que se repite mucho. Ok. Y es una pregunta que nos seguimos, o se suelen equivocar. ¿Por qué? Porque piensan que drama, o sea, para alguien que no estudió, un drama es exagerar algo. ¿No? Cuando nos dicen, es que estás dramático, estás haciendo un drama, es por, ah, estás exagerando las cosas. La estás haciendo más grande de lo que es, tranquilo. No. Y en sí viene de representar. Ok. Tiene parlamentos. ¿Qué es un parlamento? Un parlamento es un diálogo. Ok. Ese es un parlamento, pero para confundirlos, tal vez, o de manera más exacta, le suelen usar parlamentos. No sé, si lo llegan a ver, no se expanden. Parlamentos es un diálogo. Ok. El clásico diálogo de la pastorela, eso es un parlamento. Hay algunos que dicen que los parlamentos suelen ser más largos que los diálogos, es lo mismo. Ok. Bueno, y tiene personajes, eso es muy importante. Mínimo un personaje tiene. Ok. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Organización dialógica. En la manera de la expresión que utiliza el autor, hay que recordar que el autor que hace una drama, se le conoce como dramaturgo. Ok. El que hace un texto para ser representado es el dramaturgo. Y bueno, aquí vamos a tener tres diferentes. ¿Cuáles son estos tres diferentes? Vamos a encontrar el diálogo. Es el común. Ok. Es el que nosotros conocemos. Consiste en una conversación o parlamentos alternados. ¿Sí? Bueno, en una conversación que son parlamentos alternados. Ok. Donde yo te digo, alguien me responde, por ahí se escucha otra voz. Ok. Lo que conocemos. Clásico. ¿Sí? También vamos a tener el monólogo. El famoso monólogo, como lo dice su, el sufijo, el prefijo, perdón, de la palabra. Mono habla de una persona o de uno. Y bueno, un personaje toma la palabra para decir un parlamento o para decir parlamento sin esperar una respuesta. Por lo general, se dirige al público. Ok. Eso es muy importante. Habla, habla, habla. Bueno, el personaje dice su parlamento, su diálogo. Ok. Para ellos, bueno, no es para ellos mismos. Lo dice para el público. Ok. Se los está contando. Ese es el monólogo. No espera una respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Confusión acerca de si lo que ahora es el stand-up entra como un monólogo. Ok. Efectivamente, es una persona hablando y hace su speech. Pero, ¿qué es lo? O bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia? Esperan mucho como la respuesta del público, que si aplaude o no, continúa acerca de. Entonces, esa es la diferencia. Pero es muy parecido a lo que ahora vendría siendo el stand-up. Prácticamente, o yo no he visto un stand-up de dos personas al mismo tiempo. Siempre es una persona la que lo está haciendo. Ok. Y el soliloquio. El soliloquio es muy parecido al monólogo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no va dirigido hacia el público. Es como si lo estuvieran pensando en voz alta. ¿Sí? Un personaje comienza a hablar, pero lo hace o lo da a entender como si se lo estuviera diciendo a él. ¿Ok? Ese es el soliloquio. No se dirige al público. Él actúa, hace su recorrido, como si el público no existiera. Todo es para él. Todo es para él. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando por la calle y van pensando en qué van a hacer. O en cómo resolver tal vez alguna situación y así. Eso es un soliloquio. Pero es en voz alta, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se están bañando y están pensando en una pelea ficticia de cómo contestarían si les dijeran algo. Y eso es el soliloquio. ¿Sale? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya sí? ¿Ya? ¿Ya? Va. Perfecto. Bueno. Aquí vamos a empezar un poquito con lo complicado. Hasta ahí todo va muy fácil, muy sencillo de entender. Ok. Aquí vamos a tener una acción. Bueno, estas son las partes en las que se divide un texto dramático. ¿Sale? Primero es la acción, que es la manera en la que se desarrolla la trama, la secuencia de acontecimientos conectados entre sí. Y está estructurado por estos cuatro puntos, ¿ok? Aquí hay quienes dicen que son cuatro, hay quienes dicen que son cinco. Ok. Ahí va a depender, pero ninguno, ninguna de las opiniones se cruza, ¿ok? O se antepone con la otra. Entonces, aquí tenemos primero la exposición. Se plantea el problema, se conoce el conflicto y se presenta a los personajes. Esa es la exposición. Cuando van saliendo los personajes y el público les aplaude y dicen, no, Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que el rey quiere mandar a matar a mi pareja porque no es digna de mí. No sé. Esa es la exposición. Tenemos el desarrollo, como ya sabemos, el desarrollo desde la primaria, lo que nos han enseñado, es donde se lleva toda la acción, ¿ok? Siempre nos han enseñado eso. Desde el cuento, bueno, desde que veíamos el cuento en la primaria nos han dicho, inicio, desarrollo y desenlace. El desarrollo es donde pasa todo. Y sí, es donde la acción toma un rumbo. Vamos a tener un nudo, ¿ok? ¿Qué es un nudo? ¿A qué se le conoce como un nudo? Es la serie de conflictos, ¿ok? Y todos los problemas que van sucediendo. ¿Sí? Es muy fácil el nudo. Vamos a encontrar el clímax. Hay autores que, o bueno, sí, personas que dicen que el clímax no es una parte de la acción de la obra. Ok, pero bueno, el clímax es donde la obra llega a su punto máximo, donde todos están así como, ¿qué es lo que va a pasar? Ese es el clímax. Ok. Muchos dicen que va dentro del nudo. Entre el nudo y el desenlace. Entonces, que por eso no debería de ser tomado en cuenta, pero bueno, la UNAM sí lo toma en cuenta. Entonces, por eso lo ponemos, que es el clímax. Y el desenlace, como desde igual, es decir, que estábamos en la primaria con el cuento, en el desenlace, es la conclusión de la obra, donde se solucionan los conflictos, ¿ok? ¿Cuál va a ser la diferencia aquí con el género dramático, con el texto dramático? Que el desenlace queda a la opinión del espectador, ¿ok? El público es el que le va a dar su propia, como su propio desenlace. Si el desenlace fue, se solucionan totalmente los problemas o se solucionan, pero muy probablemente vaya a surgir uno nuevo, ¿ok? Esa es como la diferencia, pero bueno, el desenlace es donde concluye la obra, ¿sí? Entonces, esta pregunta se la suelen hacer a área 1 y a área 3. Una pregunta de esto, ¿ok? Ya puede ser, o sea, ¿cuál es el punto donde la obra llega a su máximo esplendor? Pues sí, lo que más atrapa, bueno, el clímax. ¿Dónde se lleva a cabo toda la acción? En el desarrollo. Es una serie de conflictos que surgen en el texto dramático, es el nudo, ¿ok? Entonces, en área 2 y área 4 no la suelen hacer, pero área 1 y área 3 es más probable, ¿ok? Bueno, tiene personajes, como habíamos dicho desde el principio, ¿ok? Y una de sus características es que tenga personajes. ¿Qué son los personajes? Bueno, ya todos conocemos a los personajes, son las personitas que actúan, ¿no? En la obra. Ahora que se acercan las pastorelas, pues sería el diablo, el ángel, los pastores, el que no sabe actuar y lo pueden hacer de borrego, ¿ok? Entonces, ahí ya, son distintos. Entonces, tenemos, como siempre, al principal. ¿Cuál va a ser el personaje principal? Bueno, puede ser uno o pueden ser varios, ¿ok? Son los encargados de llevar a cabo el desarrollo de la historia. La historia gira alrededor de ellos. Entonces, poniendo el ejemplo, tal vez, de la pastorela en quien gira, básicamente es en los pastores, ¿ok? Los pastores, desde que les dicen, tienen que ir a conocer a mí, ahí van. Y después que se encuentran las distracciones, a los reyes magos, hasta que llegan, ¿ok? Entonces, son los encargados de llevar el desarrollo de la historia. Son los que van llevando la historia, ¿sí? Y, bueno, aquí además tenemos que la historia gira alrededor de ellos, no ellos alrededor de la historia. Vamos a tener a nuestros personajes secundarios, ¿ok? ¿Qué hacen los secundarios o cómo los pueden identificar? Son los que ayudan a los personajes principales, ¿sí? Estos personajes secundarios pueden ser dioses, semidioses, personas que fueron, o que su objetivo era ayudar al, a esta persona a resolver el tipo de problema que estuvieran surgiendo, ¿ok? Entonces, esos son los personajes secundarios. Sí. Vamos a tener a los ambientales, los que les decía, el niño que no sabe actuar y lo ponían de borrego, ¿ok? Sí. Esos son los personajes ambientales. Solamente ayudan a caracterizar dónde se está llevando la obra, ¿sí? Por ejemplo, si la obra se está llevando en una cafetería, ah, bueno, sería el mesero, serían las otras personas, tal vez de fondo se alcanza a ver el cocinero, no sé, bueno, o el que está preparando los alimentos. Entonces, ¿qué otra situación? En una escuela, por ejemplo, van a estar los personajes principales, los secundarios, y obviamente, pues, tiene que haber un maestro, más alumnos, ¿no? No nada más en una escuela va a haber cinco alumnos y ya, ¿no? Pues, tienen que ambientar con diferentes personajes, de acuerdo a dónde se está llevando, ¿sí? Por ejemplo, la serie de Club de Cuervos, ¿ok? Todo donde ponían a personas, según gritando y avientando, todos ellos, pues, son personajes ambientales, ¿sí? Ahora, fíjense bien, aquí vienen dos, dos muy importantes. Es el antagonista, que es el opuesto al protagonista, ¿sí? Su objetivo es ocasionar los conflictos, y obviamente, si hay un antagonista, por eso lo puse primero, si hay un antagonista, obviamente, va a haber un protagonista, ¿sí? Ahora, bueno, aquí en lo que viene siendo el texto dramático, no, pero sí puede haber ocasiones donde haya un protagonista sin un antagonista, pero no puede haber un antagonista sin un protagonista, ¿ok? El protagonista, ¿quién es? Es el personaje principal, es en quien se centra la obra. Ahora, ojo, obviamente, el protagonista entra dentro de los principales, pero no quiere decir que todos los personajes principales sean protagonistas. Siempre el protagonista es una persona, ¿sí? No hay más. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, sí, personajes principales tienen a Hermione, Ron y Harry, ¿no? Pero, en sí, ¿quién es el protagonista? En sí el protagonista es Harry Potter, ¿ok? Sí nos cuentan acerca de los demás, pero en sí todo va dirigido hacia él. ¿Quién es el que tiene que vencer a Voldemort o, bueno, sus conflictos? Es Harry Potter, ¿ok? Esto es muy importante. Se me estaba pasando, los protagonistas o en el texto dramático siempre se tiene que resolver un conflicto. Siempre, ¿ok? Siempre va a haber un conflicto que entra dentro del nudo, que son sus, su estructura, ¿sí? Que son los conflictos, se tiene que resolver. Ahora, ¿quién va a poner esos conflictos? El antagonista, ¿ok? Siempre lo que va a intentar es querer hacer tropezar al protagonista, ponerle más pruebas, quererlo ver fracasar, ¿sí? Esa es su función del antagonista. Ahora, ¿dónde podemos ver, pero perfectamente todo esto que estamos diciendo, lo podemos ver en la película de Hércules, en la clásica película de Disney, ¿sí? El principal, pues, es Hércules. Secundarios, entra ahí, por ejemplo, como secundario. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el pequeñito que lo prepara, ¿ok? El preparador de los dioses. Él entra como secundario. Ambientales, pues, son toda la gente ahí que viene siendo del pueblo, ¿ok? Su antagonista, pues, es este... Eros. Creo que sí es Eros. Y el protagonista, pues, es Hércules. Vale. Bueno, aquí ya vamos. ¿Alguna duda con el texto dramático? No. Aquí traten ustedes de recordar todo lo que sea texto dramático. Ustedes recuerden eso. Es lo que han visto desde siempre, ¿sí? Desde el cuento, el cuento empieza como ahí a tomar como forma, ya cuando lo empiezan a representar una pequeña obra, ¿ok? Entonces, realmente no es tanto. ¿Qué se le puede agregar tal vez? Lo de protagonista, lo de antagonista, lo del clímax, ¿sí? Son pocas cosas que se le añaden. Ahora, pregunta de personajes, ¿suele venir? ¿Ok? No es una... No está como súper confirmado que vengan, pero sí suele venir, ¿sí? Su función en la obra o en un texto dramático, su función es ayudar al personaje principal a resolver los conflictos que le pone la antagonista a personaje secundario. Entonces, sí lo suelen preguntar, ¿ok? No es como una pregunta confirmadísima, pero sí lo suelen preguntar. Pasamos con el texto poético, tal vez de lo más complicado que vamos a ver, ¿sí? Cumple varias características que suelen confundirnos. Suele ser confuso tal vez porque no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje, ¿ok? Entonces, suelen confundirnos de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué puse ahí lírico? Porque viene del género lírico. Viene del género lírico, exactamente, ¿ok? Viene del género lírico, habíamos dicho que un subgénero del género lírico era la poesía, ¿ok? Los poemas, lo poético. Y justamente empezamos con esto, el poema. ¿Es el poema o, bueno, pertenece al género lírico, ok? Esto implica cuidar la forma de escritura, embellecer al lenguaje y ser subjetivo, ¿ok? La palabra objetivo y subjetivo lo pueden ver en muchísimas materias, no únicamente en literatura, no únicamente en español, ¿ok? El ser objetivo o ser subjetivo lo ven en historia, se ve mucho en historia. Ahora, hay que recordar, pónganle también mucha atención a Fanny, ¿ok? Porque la historia va muy relacionada con la literatura, ¿eh? Con todo lo que va pasando. La época del barroco, el clasicismo, ¿sí? Va muy relacionada. Pero bueno. Bueno, también la literatura con la historia antigua, ¿ok? Lo que fue Grecia, lo que fue Roma, Homero, Virgilio, ¿sí? Los presocráticos va muy relacionado a... Y en área 4 va todavía más relacionado, ¿sí? Ok. Entonces, bueno. Subjetivo que muestra los sentimientos y el mundo interno del autor. Lo que nos quiere dar a conocer, como lo vimos mucho la sesión pasada. ¿Sale? Querer dar a conocer, querer expresar. Análisis intratextual. Ok. Se trata de los elementos que definen la estructura de los poemas. Por ejemplo, lo que son el metro, el ritmo y la rima. Estoy seguro que estos lo vieron en literatura universal. Con sus maestros. Ok. Que los puso a como analizar justamente. Vamos a analizar un poema. Ok. Vamos a analizar su metro, su ritmo, qué tipo de ritmo, de rima tiene. Ok. Entonces, análisis intratextual son esos. Ahora, no es como que la UNAM los vaya a poner a analizar todo el poema o todos los puntos. No. Pero sí les va a preguntar acerca de uno de estos. ¿Sí? Ok. ¿Puedo cambiar de página? No. No, ok. Cuando se empiecen a cansar, me dicen, va. Empiecen a decir, ya, ya, por favor. No más. Me dicen. Claro que entiendo que puede ser un poquito pesado. Es mucha, mucha teoría. Tal vez matemáticas. Ok. Pues, es muy poquita teoría. Y es que estar practicando, el tiempo se pasa más rápido. Física igual. Ok. Aunque es teórico práctico también. Pues, es mucha, mucha práctica estar resolviendo ejercicios. Historia es más interesante. Se puede hacer en modo chisme. Como me lo habían dicho. Entonces. Bueno. Tal vez biología. Para mí, lo más pesadito sería biología. Se me haría como más, más cansado. Pero entiendo que también esto puede llegar a ser. Ok. Pasamos con la siguiente. Tenemos el verso. ¿Qué es el verso? Son los renglones. Ok. U, oraciones que conforman una estrofa. ¿Qué es una estrofa? Es el párrafo. Ok. Entonces. Aquí son cosas que ya saben. Pero lo estamos viendo con un lenguaje más específico de la materia. Ok. El verso son los renglones. U, oraciones. Estrofa es el párrafito. Ok. Por lo regular, estas estrofas. Estos párrafos. Suelen tener cuatro o tres versos por lo regular. Hay unos que tienen seis. ¿Sí? Pero lo común o lo que les llegan a preguntar son cuatro o tres. Cuatro o tres párrafos. Bueno. Estrofas. ¿Sí? Igual con lo regular o lo que más les preguntan son los versos. Este es de cuatro versos. Lo común. Y bueno. Vamos a tener el verso clásico. El verso clásico va a cumplir con las tres. Con las tres características. O sea. Va a tener metro. Va a tener rima. Y va a tener ritmo. Ok. Pero que no tengan uno de estos no significa que no. No entre de. Ok. Vamos a tener el verso blanco. Que tiene metro. O que tiene ritmo. Ok. O más bien. Que tiene metro y ritmo. ¿Sí? Y por último vamos a tener el verso libre. El verso libre que es. Que tengan ritmo. Ok. Como ustedes pueden observar. Como lo pueden. Como lo pueden ver. Cualquier tipo de verso va a tener ritmo. Y eso ahorita lo vamos a. Lo vamos a ver porque. A qué nos referimos con que tenga ritmo. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Vamos con el metro. Es la cantidad de sílabas métricas o poéticas que posee un verso. Y tal vez así suena. Suena un poco confuso. Como de qué me estás hablando. Sí. Sílabas métricas o poéticas. ¿A qué te refieres sixto con sílabas métricas o poéticas? Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos. Clasificación. Vamos a contar con arte menor. Y vamos a contar. Dentro del arte menor. Bueno. Con arte mayor. Ok. El arte menor son los que tienen. Los que son trisílabos. Tetrasílabos. Pentasílabos. Hexasílabos. Heptasílabos. Hasta octosílabos. ¿Sale? Por lo regular. En su examen les pueden preguntar como. ¿En qué está dividido el metro? Ok. Bueno. En arte menor y arte mayor. Si les preguntan arte menor. O si les han preguntado arte menor. Pero por lo regular. Ok. Les preguntan arte mayor. ¿Esto a qué se debe? A que es mucho más. Tal vez difícil comprender qué significa cada uno. Porque por ejemplo. Tri. Ya sabemos que es de tres. Tetra. Ok. Bueno. A quien le gusta el fútbol de tetracampeón. Pues ubicamos bien que son cuatro. Ok. Penta. De pentágono. Cinco lados. Hexa. De hexágono. Seis. Hepta. De heptágono. Por ejemplo. Si lo relacionamos con la geometría que nos enseñan en quinto de primaria. Ok. Al sacar las áreas. Hepta. De siete. Octa. De ocho. Octagón. Por ejemplo. A quien le guste la lucha libre mexicana. Bien. Arte mayor empieza un poco lo complicado. En easílabo. Ok. Por ejemplo. Alguna vez una alumna me comentaba que en easílabo le sonaba más como a once. No sé por qué. Pero ella me comentaba que le sonaba más a once. Pero no. Son nueve. Ok. Nueve sílabas. Tenemos el decasílabo. Que son diez. En decasílabo. Que son once. Dodecasílabo. Que son doce. Ok. Esto también. Aprendense mucho esto de dode. Ok. Porque en todas las áreas. En la parte de matemáticas. Les van a preguntar. O casi asegurarles. O jurarles. Que va a venir algo del dodecaedro. Ok. Entonces dode es de doce. Dodecaedro es la figura de doce lados. Dodecasílabo. Es la. Son doce sílabos. Sílabas. Va. Tenemos el tridecasílabo. Ok. Que son trece. Y tenemos el alejandrino. Ok. Que son catorce. ¿Cuáles son los que más les preguntan? Los que más les preguntan van a ser los en decasílabos. Ok. En decasílabos de once. Inclusive lo podemos como ponerle una anotación aquí. Ok. Va a ser los en decasílabos. Y el alejandrino. ¿Por qué el alejandrino? Porque se aleja tal vez de lo que es. De. De un número. Ok. O de un prefijo que. Que les pueda decir la respuesta. Entonces. En decasílabo. Inclusive también lo vamos a anotar. Ok. Nos estamos refiriendo a once. Sílabos. Y el alejandrino. Por si. Sílabos. Sí. Esto no quiere decir que no les puedan preguntar los otros. No. Claro que sí. ¿Sale? Pero bueno. Los que. Los que. Hemos analizado. O hemos visto que. Preguntan más. Es el en decasílabo. Ok. En algunas ocasiones. Tal vez el eneasílabo. Pero. Por lo regular. Es en decasílabo. Ok. El eneasílabo. Quedamos que eran nueve. ¿Verdad? Enasílabo son nueve. Sí. ¿Quieren que los anote? Si quieren los anotamos. Nada más le ponemos el numerito. Como para guiarnos. Ok. Decasílabo. Viene de des. Que es decena. Ok. De ahí viene. Ok. Ok. Y ustedes saben que nos estamos refiriendo a sílabas. ¿Verdad? Gracias. Ok, entonces, bueno, voy a borrar esto y les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo ustedes me dividirían una oración. Aquí la tengo. Ok, entonces ahí en su... La reanudación de la grabación. Ok, entonces después del metro vamos a encontrar la rima. ¿Qué es la rima? Es la semejanza, ok, o igualdad que existe entre las últimas cílabas de cada verso. Sí, esto ustedes ya lo saben. ¿Qué es la rima? Lo han visto desde la primaria que les decían, encuentren palabras que rimen. ¿Sí? Ya después en la secundaria los que se sentían raperos haciendo sus rimas. Ok, ¿cuál es la característica de la rima? Suena un poco tal vez absurdo, pero pues lo que rima, ¿no? Así lo conocemos, así lo hemos conocido y es eso lo que suena igual. Luego decimos algo y decimos, oh, hasta rimo, oh. Sí, sin darnos cuenta. Bueno, esa es la rima. Como definición, ahí la tienen, es la semejanza, igualdad que existe entre las últimas cílabas de cada verso. Clasificación, vamos a tener consonante y asonante. ¿Cuál va a ser cada, o cuál va a ser la diferencia entre estas? Las consonantes, ok, por lo regular las últimas dos o tres letras son exactamente iguales. Tanto vocales como consonantes. En el caso de las asonantes, por lo regular suele ser la última letra y es vocal, ok. Y mientras suenen las vocales, con eso se le considera una rima asonante. Entonces tenemos la consonante, tenemos este pequeño, esta pequeña estrofa de Rubén Daría que dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Ok, entonces donde encontramos la rima, obviamente la encontramos en oro y en er, ¿sale? Lo podemos marcar por aquí, vamos a poner, tenemos oro y tenemos lloro, tenemos er, tenemos er, ¿sale? Como les decía, pueden ser las últimas dos o tres sílabas, ok, como mínimo tienen que ser, las letras, perdón. Las últimas dos letras, por lo menos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser más, pero mínimo dos letras al final. Ok, es oro, lloro, volver y leer, ¿sí? Es la clásica rima que conocemos. Ok, porque después vamos a tener lo que es la... La consonante, ok, tenemos igual esta pequeña estrofa, que es tiempo venerable y cano, pues tu edad no lo consiente. Déjate de niñerías y a grandes hechos a ti en. Ok, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que inclusive, tanto el primer verso como el tercer verso no, no riman. No, riman únicamente el segundo y el cuarto verso, ok. ¿Y qué es lo único que rima aquí? Es la e, ok. Ok, es esta e, la única que rima. Ahora, una característica de la rima asonante es que tanto la penúltima sílaba como la última sílaba tienen que tener la vocal o una misma vocal. En este caso lo podemos ver con cien, ok. Es la misma vocal que la última, que en la última sílaba. A, tien. Ok. Ok, entonces, esa es otra característica de la rima asonante, ¿sí? Por lo regular en el examen no les preguntan asonante, por lo regular les preguntan consonante. ¿Esto a qué se debe? Porque existe una clasificación. ¿A qué me refiero con esta clasificación? Normalmente ustedes, cuando vean un poema o les pidan analizar un poema, ok, van a ir viendo verso por verso, verso por verso. Es por eso que les puse así con las viñetas. El primer verso, ok, vámonos con las consonantes, ¿sí? Estamos con consonantes. El primer verso dice, juventud, divino, tesoro. Ok, ahí ya vimos en que acaba una, la última palabra, ok. Entonces, a este le vamos a conocer como A, ¿sí? Le vamos a poner la letra A. Después tenemos, ya te vas para no volver. Oro y er no son iguales, por lo tanto, er lleva la letra B, porque no son iguales, ¿sí? Después tenemos, cuando quiero llorar, no lloro. Ok, entonces aquí observamos o analizamos que es la misma terminación, ok. Se está provocando una rima consonante. Por eso vamos a decir, o le vamos a dar la misma letra, ok, que a la primera. Porque está haciendo referencia a la primera, está rimando con la primera. Y a veces lloro sin querer. Aquí vemos que el er, ok, es el mismo, por lo tanto, le vamos a dar la misma letra, porque la rima es la misma, ok. La terminación es la misma. Sí, entonces aquí vamos a tener un verso A, B, A, B. ¿Sí? A, B, A, B. Ahora, esto es muy importante, porque a veces lo preguntan en el examen UNAM, a veces no. Esto lo preguntan mucho en el examen de la UAM, ok. En el de la UNAM no tanto, pero luego nos suelen poner como, o sea, una estrofa y nos ponen las letras. Entonces, luego nos solemos perder con las letras o no sabemos a qué se está refiriendo. Ahora, en el caso de la asonante, ok, en el caso de la asonante, tendríamos que ponerle, bueno, tiempo, venerable y cano, ok. Cano acaba con, bueno, con cano, ok, y lleva la letra A. Después, pues tu edad no lo consiente. Ah, ok, es algo diferente, va la letra B. ¿Sí? Y después dice, déjate de niñerías. Ok, entonces no rima con ninguna de las otras, llevaría una letra C. Ok, llevaría una letra C y después, y a grandes hechos atiende. Ah, ok, es una rima asonante del segundo, del segundo verso. Aquí, en teoría, le tendríamos que poner la letra B, ¿cierto? Cuando esto sucede, ok, cuando esto sucede que en una estrofa, ok, únicamente dos versos son los que se parecen y los otros dos no tienen nada en común, ok, se les, se suelen quitar. Por lo tanto, en lugar de ser la letra B, pasaría a tomar la letra A. Ok, esto siempre y cuando, ok, no haya otro verso que se le parezca a la y al C. Si hay otro verso que se le parezca tanto al A como al C, las letras se mantienen tal y como están. Ok, entonces, esto ya suele ser como un poquito más complicado porque tienes que tomar otros aspectos en cuenta. Ok, esto lo estamos viendo por no dejar el espacio en blanco. ¿Sí? O por no dejar esa duda. Pero, les van a preguntar eso dentro de la consonante. Siempre lo han hecho así, bueno, cuando lo han hecho, lo han hecho así. Esperemos que esta ocasión no sea la excepción. ¿Por qué? Porque es más, mucho más sencillo hacerlo de la manera consonante. Tal vez no tenemos que entrar como en tantas, como ser tan puntuales con. ¿Listado? Bueno, me avisan cuando hayan terminado para pasar. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces voy a borrar esto. Y pasamos con la siguiente. Vamos con el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Se refiere al movimiento armónico que existe en el verso. De esta manera se logra la musicalidad de este. Suena complicado. Ok, suena difícil de entender. Si nos los pusieran, tal vez diríamos... O sea, tal vez podemos entender musicalidad, ¿no? Se logra la musicalidad, ok. Que lleva como entonces un tonito, con la palabra ritmo. Tiene que ser algo similar. Bueno, vamos a utilizar el mismo... El mismo... La misma estrofa de Rubén Darío. Ok. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí? Lo tenemos que dividir por sílabas poéticas o por sílabas métricas. Ok. Eso sería lo primero. Bueno, en este caso... En este caso... Ok. Entonces sería... Ju... Ben... Us... Di... Vi... No... Te... Sol... O... Ok. Ahora, bueno, así tendríamos que hacer los cuatro. Ahora, ¿a qué es a lo que se le llamaría el ritmo? Ok. El ritmo es... Ya que tenemos dividida por sílabas métricas, la sílaba tónica... Ahora, vamos a subrayar todas las sílabas tónicas. Ok. Aquí ya sabemos que tenemos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Lo recorremos un poquito... Cinco... Seis... Siete... Ocho y nueve. Ok. Ya tenemos que es en el sílabo. Ocho... Y aquí tenemos el nueve. ¿Sí? Ahí ya sabemos que tiene nueve sílabas. Ok. Sílabas métricas o sílabas poéticas. Es lo mismo. Sílabas métricas o sílabas poéticas es lo mismo. La UNAM lo maneja como sílaba métrica. ¿Sale? Ahora, de estas nueve, vamos a subrayar... Ok. Vamos a subrayar las sílabas tónicas. Ya sabemos que una sílaba tónica es esa sílaba que suena más fuerte. Ok. Como en la que cae el peso de la palabra. No decimos juventud o juventud. Juventud. Ok. Entonces, nuestra palabra que está en este caso, o que tiene la sílaba tónica, es tud. Ahora vamos con divino. 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 Ok. Ya sabemos que es... Vi. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Tesoro. 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 Ok. Es... So. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro ritmo? Ok. Aquí vamos a poner que el ritmo es 3, 5, 8. Ok. ¿Por qué ponemos 3, 5 y 8? Porque son las sílabas métricas en donde cae el peso de la palabra. Ahora, si lo analizamos, o bueno, si lo hiciéramos como más exacto, a la hora de pronunciarlo, es donde caen estas... Donde cae como la tonadita. Ok. Si hiciéramos, por ejemplo, el himno de... Mexicano, salirito de guerra. El acero, aprestad y el bridón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir. Y ahí es donde se va dando la tonadita de... Ok. Entonces, eso se debe al ritmo y así es como la manera en que lo encontraríamos. Ok. Entonces, encuentren el de los otros tres versos. Va. Y ahorita lo revisamos. Ahora, ritmo es de lo que menos les suelen preguntar. Ok. No les suelen como preguntar el ritmo. Pero bueno, tenerlo no está, no está de más. Acuérdense, es donde está la sílaba tónica. Ok. Gracias. 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 Ah, en el último, ¿ok? Ahí son monosílabos. Son separados. Ah, bueno, entonces está bien. Gracias. Ahí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el sonido de la Y suena como una doble L, ¿ok? Entonces, por eso es que se va a dividir como I y A, ¿ok? Ahí depende mucho del sonido. Por ejemplo, la H. Eso tal vez se me pasó decirles y gracias por hacer este comentario porque se los puedo decir. Cuando encontramos una sílaba y la siguiente palabra tiene una H, ¿ok? Se va a hacer la sinalefa. ¿Por qué? Porque la H no tiene sonido. Aquí nos estamos guiando por los sonidos, no por la ortografía de, ¿sí? Entonces, al hacerlo por los sonidos, ya suena como una doble L, suena como una consonante. Por eso es que no entraría de, bueno, en ese, en ese camino. Entonces, aquí tenemos ya, te, vas, pa, da, no. O, aquí sería en la L. Vol, ver. Ok, aquí podemos ver claramente que tenemos do, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, tenemos ocho. Ahora, ¿cuáles son, cuáles de esas ocho sílabas métricas? Ok, es donde recae. Ok, ahí cabe recalcar otra cosa. Cualquier monosílabo, ok, cualquier monosílabo no tiene sílaba tónica. Ok, entonces ya te vas, no tienen una sílaba tónica. ¿Sale? La sílaba tónica entraría a partir de un bisílabo. Ok. Para, o decimos para. No, ¿cierto? Entonces, en el pa, no, es un monosílabo, por lo tanto no tiene una sílaba tónica. Vol, ver. Ahí, ¿cuál será? Vol, ver o volver. ¿En el ver? En el ver, ok. Esto, ¿por qué? Es por la R, ¿sí? Que se le considera un sonido fuerte. Por eso es en volver. Ok, entonces, ¿dónde quedaría nuestra, nuestra, nuestro ritmo en esta, en este ejercicio, en este verso? Sería en el cuatro. Y en el ocho. ¿Vale? Y así hacemos los demás. Aquí en. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿No? ¿Yo? ¿Ra? ¿No? ¿Yo? Ok, entonces ahí donde quedaría nuestra, o en cuáles sílabas métricas está nuestro ritmo. Cuando, 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 ¿cuál será? Do. Do. ¿Do? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, ¿cuándo vamos a ir? ¿Dónde estará? En la cuá, ¿no? ¿En el cuán? ¿Qué dicen los demás? ¿En el cuán o en el do? Yacelín, ¿dónde dices que está? En el cuá. Ok. Después sería. Quiero. 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 Ok, es en el qué. Llorar. ¿El yo? ¿El yo o el ra? Ahí ya me quedó. ¿Llorar? Llorar. En el rar. En el rar. Está en el rar, ok. A pesar de que el sonido de la doble L también es considerado un sonido fuerte, en sí está en la R, ok. Llorar. No, pues monosílabo entonces no tiene. Lloro. En lloro, ¿cuál será? ¿Yo? ¿Yo? En el yo, ok. Entonces aquí el ritmo se encuentra en la primera, en el tercero, en el sexto y en el octavo. Vamos con el último y separamos. I, A, B, C, S, yo, R, O, SIN. Entonces ahí en cuál está. En el I, en el A y en el SIN no puede estar porque son monosílogos, ¿sale? Entonces ahí no puede estar. V, C, ¿dónde estará? En el B. En el B. Ok. ¿Lloro? Yo. En el yo. En el yo. Y en el querer. En el querer. En el querer. Querer. ¿Sale? Entonces aquí el ritmo se diría que está en el tercero, en el quinto. Noveno. Y en el noveno. ¿Sale? Entonces esa es la manera de encontrar el ritmo. Ok. En su examen UNAM no los van a poder encontrar el ritmo, pero puede que les pongan como, estas son las características o cuáles son las características de la siguiente estrofa. Entonces ahí ustedes van a tener que saber encontrar, ok, la respuesta correcta. Y bueno, así encontraríamos el ritmo. ¿Sale? ¿Ya puedo borrar esto? ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Sí. Pasamos con la siguiente. Oh, ahora no puedo. Listo. El soneto. Ok. El soneto ya habíamos visto que era un subgénero del género lírico. ¿Se acuerdan? Ese ya lo habíamos visto. Ahora, ¿por qué se los preguntan? Y esta pregunta siempre es igual. ¿Con qué autor, ok? O qué autor utiliza como forma, ok, el soneto o usa el soneto para escribir sus poemas, ok? Es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz escribe en soneto o escribe sonetos, ¿sí? ¿Qué es un soneto? Es un subgénero del género lírico. Fue muy popular durante el barroco, ¿ok? E características es en decasílabos, es de once sílabas, ¿sí? Es de once sílabas. Todos sus versos son de once sílabas, sin excepción. ¿Cuál es otra característica? La rima consonante, ¿ok? Usa rimas consonantes. Por lo general tiene cuatro estrofas, o no, no por lo general. Tiene cuatro estrofas, ¿ok? Las dos primeras estrofas son de cuatro versos cada una. Las dos últimas, de tres versos cada una. Y su esquema, ¿ok? Lo que les decía de las letras. En el primer párrafo es A, B, B, A. ¿Ok? Eso quiere decir que el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. El segundo, la segunda estrofa es exactamente igual. La tercera estrofa, que ya nada más es de tres versos, ¿ok? Rima la primera y la segunda. La primera y el tercer verso. ¿Ok? Y en la cuarta estrofa rima igual el primero con el tercer verso. ¿Sí? Ahora, si podemos nosotros analizar aquí en la estructura. ¿Ok? Podemos analizar que es como si se formaran triángulos. ¿Sí? Estos dos triangulitos que creo que no se ven muy bien ahí. Pero bueno. ¿Ok? Es C, D, C y abajo es D, C, D. ¿Ok? Eso quiere decir que si los juntáramos todos. ¿Ok? Si pusiéramos en una sola estrofa C, D, C, D, C, D, iría mezclados. ¿Ok? Entonces, esa es una característica del soneto. Entonces, en este momento les voy a hacer llegar al grupo del chat. Está justamente aquí, uno de los ejemplos. ¿Ok? Es un ejemplo clarísimo. Se los estoy mandando. ¿Por qué les mando este ejemplo? Porque este ejemplo es el que ha venido más ocasiones en examen un ar. Bueno, les ponen este soneto. ¿Ok? De Sor Juana Inés de la Cruz. Y les preguntan que qué es. ¿Ok? Y les ponen que si es un texto dramático. Si es un soneto. ¿Qué es lo que es? ¿Ok? Y podemos analizar claramente ahí en la imagen que les acabo de mandar. Como todos tienen, bueno, tiene once sílabas métricas. ¿Ok? Son cuatro estrofas. Las primeras dos son de cuatro versos. Las otras dos son de tres versos. Y podemos analizar las rimas con la estructura que tenemos aquí. A, B, B, A. Entonces, tenemos en la primera estrofa. Detente. Sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. ¿Ok? Podemos ver que justamente los que riman es el primero y el cuarto verso. ¿Ok? El segundo y el tercer verso son, bueno, rimarían. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el A, B, B, A. Después tenemos en la segunda estrofa. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme juego fugitivo? ¿Ok? Pasa exactamente lo mismo. Es el primero con el cuarto. El segundo con el tercero. El tercero. Más blasonar no puedes. Satisfecho. De que triunfa de mí tu tiranía. Que aunque dejes burlado el lazo estrecho. ¿Ok? El primero con el tercero son las rimas. Y después en la última estrofa tenemos. Que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho. Si te labra prisión mi fantasía. ¿Ok? Entonces, ahí, pues igual podemos ver como el que queda es el primero con el tercero. ¿Sí? Y bueno, de igual manera podemos ver lo que les había dicho. Si los juntáramos, los últimos dos, las últimas dos estrofas en una sola estrofa, rimaría satisfecho, estrecho y pecho. De igual manera rimaría tiranía, ceñía y fantasía. ¿Ok? Son rimas consonantes. Si se pueden dar cuenta, riman las consonantes junto con las vocales. ¿Ok? Y mínimo dos de las últimas letras de la palabra. ¿Ok? Son iguales. ¿Sí? Bueno. ¿Todo bien? Ya lo copiaron. Entonces, casi siempre lo que venga del soneto es en decasílabo. Características del soneto es en decasílabo. Prima consonante. Y principal representante tal vez del soneto, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ok? ¿Ok? No sé por qué, como que se traba cuando noto algo. Ok. Entonces, ahora tenemos lo que son las figuras retóricas. ¿Ok? Entran igual dentro de la poesía. ¿Sí? Las figuras retóricas. ¿Alguien puede recordar alguna figura retórica? Se las han enseñado desde la secundaria. ¿Alguna que recuerden? ¿Alguna figura retórica? ¿Alguien, alguien? ¿Una figura retórica? ¿Puede ser la comparación o la metáfora? La comparación y la metáfora, ambas son figuras retóricas, sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos, aquí en la figura retórica, tenemos a la metáfora. Es la primera que encontramos, la metáfora. La metáfora es una comparación entre dos elementos. ¿Ok? Uno real y otro imaginario. ¿Sí? Uno real y otro imaginario. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Una parte va a ser algo que sí es, por así decirlo. ¿Ok? A lo que te estás refiriendo. Y otra parte va a ser imaginaria. ¿Ok? Por ejemplo, sus ojos. Sus ojos serían la parte real. Son luceros de mi mañana. ¿Ok? Entonces, claramente lo de son luceros está siendo la comparación. ¿Ok? Con los ojos. Más no es algo real. ¿Sí? Lo que sería real es la parte de sus ojos. ¿Ok? Después tenemos la comparación. La comparación es, este... Como lo dice su nombre, comparar. ¿Ok? Ese es el objetivo. Se enuncian las semejanzas entre dos términos que, bueno, es comparar. Es exactamente eso. Enunciar o señalar las semejanzas es comparar. Normalmente, o casi siempre vamos a usar estos nexos. El cómo, el cuál, el igual. ¿Ok? Todo lo que haga referencia a que son similares. ¿Sí? Y justamente por eso, ¿ok? A la comparación también se le puede conocer simil. ¿Ok? De similitud. ¿Sale? Simil. Comparación o simil. Casi siempre para confundirlos, siempre va a venir una pregunta de figura retórica. Para confundirlos, les venga simil. Porque si les ponen comparación, luego, luego lo asociarían. Comparar. Entonces, les van a poner simil. ¿Sale? Un ejemplo de la comparación o de simil sería, como espuma que inerte lleva al caudeloso río. ¿Ok? Ahí vemos que tiene el cómo. Es lo más común el cómo, pero también el cuál. ¿Ok? Lo solemos encontrar mucho. Tenemos la antítesis. ¿Se acuerdan del antagonista? Que el antagonista se oponía al protagonista. Pues pasa lo mismo con la antítesis. La antítesis es una contraposición de ideas. ¿Ok? De lo que tú digas, se va a contraponer. Esa es la antítesis. También aquí se puede ser, por ejemplo, todo lo que son antónimos. ¿Sí? Por ejemplo, vivo, muerto. Feliz, triste. Enojado, feliz. Todo lo que son antónimos lo podemos ver aquí en la antítesis. Por ejemplo, Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Ahí estamos encontrando lo que es la antítesis. ¿Ok? Adorar, aborrecer. Aborrecer, adorar. ¿Ok? Ahí se están anteponiendo las ideas. ¿Sí? Entonces, bueno. Ejemplo más claro no había, aparte de que es algo que pasa en la vida real. Siempre va a ser una manera que se acuerden con ese ejemplo. ¿Ok? Continuamos. Después tenemos, ¿sí? La hipérbole. ¿Qué va a ser la hipérbole? La función de la hipérbole va a ser exagerar todo. ¿Ok? Como lo puede hacer demasiado grande, como lo puede hacer muy pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí, el ejemplo que yo les puse aquí, es una avenida infinita. ¿Ok? Obviamente no es infinito, porque nada más los números son infinitos, pero está haciendo, o está exagerando que es algo muy largo. ¿Ok? No hay extensión más grande que mi herida. ¿Sí? Ahí está diciendo, se está exagerando su cortado. ¿Ok? Para él es lo más grande. Entonces, es exagerar. Eso es una hipérbole. Después tenemos el hiperbatón. Muchos se suelen confundir aquí con hiperbole e hiperbatón, porque suenan muy similar. Pero un hiperbatón consiste en alterar el orden lógico de la oración. ¿Ok? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si yo quisiera decir, yo juego fútbol, diría, fútbol, juego yo. ¿Ok? Entonces, cambiamos la, el orden de, el orden lógico, o el orden de la oración, únicamente. Por ejemplo, lleva piedras el río. Lo normal es que nosotros dijéramos, el río lleva piedras. En este caso, diríamos, lleva piedras el río. Después tenemos, de verdes sauces hay una espesura. ¿Ok? Regularmente nosotros usaríamos, hay una espesura de verdes sauces. Pero bueno, ese es el hiperbatón, cambiarlo. ¿Sale? Después tenemos la paradoja. La paradoja es algo, yo creo que todos hemos, tal vez, en algún momento usado ese término como de, ah, es una paradoja. ¿Ok? ¿A qué nos estamos refiriendo con paradoja? De momento, al principio, o de principio, parece una contradicción, de lo que, de lo que se está diciendo. ¿Sí? Pero al analizarlo, vemos que, realmente es exactamente lo mismo, dicho de una manera diferente. ¿Ok? Esa es la paradoja. Que parece que, existe una anteposición, pero no. Como si fuera una antítesis, pero no. ¿Ok? El ejemplo que tenemos, goza el rico más comodidades y padece menos incomodidades que el pobre. ¿Ok? De momento, podríamos decir, ah, sí, padece más, menos, y menos, ¿no? Pero si lo leemos bien, nos damos cuenta que es lo mismo. Goza el rico más comodidades y padece menos incomodidades. ¿Ok? Entonces, ese in, hace que sea la idea, pues la idea contraria, pero al final, es lo mismo, porque tenemos el menos. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo, dicho de una manera distinta. Únicamente se usa como para intentar confundir o, de que se está anteponiendo la idea. ¿Sale? Cuando terminen de copiar, me, me avisan. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todos? Sí. Les voy a dejar de compartir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna?